Ya estoy grabando, ¿eh? El juego, lo he creado yo en mi cabeza y no lo he llegado a probar en práctica hasta no sé cómo va a ser. Totalmente. No es tan raro tampoco. Necesito que hagáis equipos de 5. Es salvar la bola, ¿no, Juan G? Es salvar la bola, ¿no, Juan G? Sí. ¿Por qué no lo mezclamos? ¿Cómo? No, no, no grabe eso, por Dios. Es decir, que soy más feminista que vosotros. No grabe eso. Pues ya está grabado. Lo voy a seguir acá. No, claro, claro. Oye, Amelia, ¿no? Amelia, no ha pegado. Venga, vamos, rápido, Juan G. Venga, vamos, rápido, Juan G. A ver, esto lo hemos hecho de 5. ¿Qué pasa? Hay 4. Hay 4. Hay 4. A ver. A ver. A ver. El juego va a consistir al siguiente. Yo, yo, yo. Yo para allá, para allá. Va a haber dos equipos, pues se enfrentan. Dos equipos se van a enfrentar. Uno de ellos va a llevar la FIFA. La FIFA la lleva solo una persona. Y todo el resto se encarga de protegerlo. Para que no le dé el otro equipo con éste. El objetivo del otro equipo, del equipo que no lleva la FIFA, es darle con el balón rojo, al que lleva la FIFA. Si le da, ha parado el ataque. ¿Y si le da el FIFA, pero no me da? No. La FIFA no cuenta con la persona. Tiene que ser la persona. Los otros se encargan de protegerlo. Como quieran, van a hacer la estrategia poniéndose así, un corre, lo que sea. No, la FIFA no la puede botar. No, esta, esta. Juange, hay que darle al portador del FIFA. Al portador de la FIFA. Imagínate. Imagínate, yo llevo el FIFA y le digo, tómalo a ti. No puede botar el FIFA. El FIFA, el que lo llevo, lo llevo. Una cosa. Se supone que una mononeta es para cada uno de los equipos. Si ellos me lanzan... No, no, no. Es para el equipo que no tiene la FIFA. Vale. Ah, es como... Primero ataca y otro defiende y no... Vale todo. ¿Y si bote le da? Vale todo, Juange. Vale. Vale, hace un placón. Vale, es lo que va a decir. El otro equipo. El que tiene la plataforma. Puedes coger a uno que está defendiendo y quitarlo. Y entonces ha abierto una brecha y los otros pueden aprovecharlo. Ha abierto una brecha en el equipo o en el jugador. Vale, vale. El objetivo es no hacer los baños. Nosotros contra ellos. Oye, si veis que estáis... El objetivo es que ahora la misma es la sábana. Y poderla entregar. Vale, vale. Vale, vale. Escúchame. Un poquito a ver que lleva así y parís. Sí. Venga, vamos. Vamos a ver, Juange. Lleva cinco minutos para explicar que no han empezado. No es un buen sábana. No es un buen sábana, eh. Hey, hey. Vamos, las de maneras. ¡Echo! Uno, dos, tres, cuatro. 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 Eh, 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 eh. ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuál es el número? Vale el siguiente. Cuál es el número. Cuál es un número. Algo, el tiempo, venga, ahí. ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno, ¡Y uno! Aplausos Venga, Juan G, más rápido, dale caña a esto images Adiós Y Muy bien Adiós Se han hecho un... El que lleva la equipa para la señal, pero tú digas que... ¿Puedes hacer una ropa de rosa? ¿Puedes hacer una ropa de rosa? Sí, una ropa de rosa. Los que protienen la garganta pueden volver también. ¡Ya! 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 ¡Eh, cerrad la puerta que no se lo coma nadie! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, 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 rápido ¡Vamos! 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 ¿Me meto la variante con esto? Sí, me meto la variante o lo que tú quieras. Voy a tardar en explicarla. No, no, pues entonces que sigan con esto. Pues explícalo muy rápido, pero es que antes estás tirado ahí. Esto es muy rápido. Yo creo que voy a dejar sino que juegue porque está un poco ahí. La intensidad, así es el mínimo de peso. Jorge, el albaño no va a ganar el equipo, ¿no? Sí. Aquí es un sitio de la puta, ¿no? Así que no se hace la gran parte de la mano. Pero la culpa no se ha venido. ¡Aquí va! No, 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 no. ¡Chau! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.